Y bueno, iniciamos con información de último momento. Se reporta un video en redes sociales sobre un asalto desde una motocicleta. Presta mucha atención a la información y por supuesto las imágenes que en este momento le estamos compartiendo. De esta forma es como varios delincuentes operan en la ciudad de Guatemala, en Villahermosa, por ejemplo. Se ha dado a conocer esta información donde este motoladrón aprovecha el tránsito vehicular, la atasco que se tiene en este punto en la calzada Tanacio Azul. Recordemos en la zona 12, esto ocurrió exactamente en la 13 calle de la Tanacio Azul. Y de esta manera es como despoja de sus pertenencias a este conductor. ¿Cuántas veces no hemos visto esas escenas? Esas escenas que parecen nunca acabar. Y nuevamente evidenciamos este ladrón que a bordo de una motocicleta despoja de sus pertenencias, especialmente del celular, a este conductor. En varias ocasiones vemos como un motoladrón circula con otra persona, pero en este caso, por ejemplo, viaja solo y de esta manera es que logra despojar de su celular al conductor, aprovechándose obviamente de la hora pico del congestionamiento vial que se realiza en este sector de la calzada Tanacio Azul. Y de esta manera es que despoja de sus pertenencias a este conductor. Evidenciamos aquí esta situación y esperamos que las autoridades puedan hacer algo al respecto para de esa forma capturar a este motoladrón que se ha hecho de las suyas en la calzada Tanacio Azul. Así que de esta manera nosotros exponemos el caso y esperamos que se puedan tomar cartas en el asunto. Una nueva víctima se reporta en este caso en la calzada Tanacio Azul. ¡Gracias!